Wey, yo no conocía a los wombat, y uno los ve así chiquitos, como del tamaño de un conejo, pero no wey, están bien grandotes, no mames. Estas madres llegan a pesar entre 25 y 40 kilos, pero se ven todos adorables, parecen un oso, pero más pequeño y mucho más amigable. Solo que cuando están pequeños, se ven menos tiernos.